Como te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tu amiga que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Como te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tu amiga que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella la menea, mueve ese bombón girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, bombón girl Con calma, yo quiero ver como ella la menea, mueve ese bombón girl Tiene adrenalina, me lleva la vista, vente a mí lo que sea I like you, bombón girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganas me dan, tan, tan de guayarte Mami, ese rap, pam, pam, yo Ese criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Está en la película soltando a mi gravity Todo y pone la cegra, tiene que obedecer Mami no tiene pose, ¿qué es lo que da? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella la menea, mueve ese bombón girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, bombón girl Con calma, yo quiero ver como ella la menea, mueve ese bombón girl Tiene adrenalina, me lleva la vista, vente a mí lo que sea I like you, bombón girl Toma, a mí, bombón girl Somos dos bandidos entre la rumba y la menea, ¿qué es lo que da? Somos malas DJ, otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, 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 pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella la menea, mueve ese bombón girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, bombón girl Con calma, yo quiero ver como ella la menea, mueve ese bombón girl Tiene adrenalina, me llega a la vista, viste, ama lo que sea I like it, boom, boom, girl ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo maneja Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila, cree que todo el mundo la vea I like it, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo maneja Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina, me llega a la vista, viste, ama lo que sea I love it, boom, boom, girl